muy buenos días buenos días a todos mis queridos suscriptores quiero decirles pues que voy a preparar lo que es un rico arroz y luego pues voy a hacer unos camarones encebollado primero voy a preparar el arroz ahorita lo estoy sufriendo y luego voy con unos camarones encebollado así es que estos son los camarones verdad vamos pues a darle el procedimiento a lo que son unos camarones encebollado ya estamos haciendo el arroz y voy a poner los camarones y 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 vamos a ponerle lo que es sal de ajo y 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 Gracias por ver el video 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 Así es como se preparan estos ricos camarones Espero pues que hayan agarrado la receta El arroz ya estuvo Un arroz muy suelto Muy riquísimo Bueno pues nos vamos a ir despidiendo de este pequeño video Compartanlo Y denle like